señoras y señores estamos en el pueblo de ayuya ayuya puerto rico un pueblo de costumbres indígenas el pueblo del tomate estamos aquí en ayuya así que vamos por aquí grabando estamos entre medio de las montañas en puerto rico ustedes pueden ver que mira lo que tenemos son montañas alrededor está la iglesia católica aquí estamos en la iglesia verán quiero mirar lo que tenemos encontramos un gallo aquí hay uya señoras y señores este es el centro parroquial católico aquí en el pueblo de ayuya mirado ahí el centro parroquial en ayuya seguro que sí este es un pueblo de costumbres indígenas el pueblo hayullano ahí pueden ver carita de indio el edificio catalina y guerra seguro que sí mira lo que está aquí acá con ver carita que sí Estamos en el pueblo de Hayuya, señoras y señores Aquí en el pueblo de Hayuya, la ciudad del tomate, señoras y señores Un pueblo con costumbres indígenas En el pueblo de Hayuya, estamos grabando aquí para el boricuaroco Si te gusta este video, suscríbete a mi canal, señoras y señores En el pueblo de Hayuya, seguro que sí Mira qué bonito está Y vamos a visitar diferentes lugares en este pueblo Eso está bueno para tomarnos una foto ahorita Aquí tenemos El gallo solito de la plaza, señoras y señores Aquí tenemos una estatua Esta es la estatua De Nemesio R. Canales, 1868-1923 ¡Gracias! 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 Ahí tenemos el edificio Catalina Figueras Seguro que sí Míralo ahí La plaza del mercado, aquella que están allá, señoras y señores Aquella plaza que ustedes pueden ver allá Aquella es la plaza del mercado del pueblo de Hayuya Estamos rodeados del monte En este pueblo hay mucha cultura indígena Los indios cuando llegaban Se escondían y les gustaba vivir en áreas adentro Esto es un pueblo rodeado de montaña Lo que es Ajunta, Utuado, Hayuya Había mucha comunidad indígena en esta área, señoras y señores ¿Sabe que la capital indígena Era entre Yauco y Guayanilla y Guánica? Allá era que estaba el cacique Agüeybaná Toda la comunidad indígena del pueblo de Boriquén Tenía que bajar a Yauco a encontrarse con el cacique Mira esas escalinatas Qué lindas están, señoras y señores Estamos en el pueblo de Hayuya La ciudad del Tomate Ciudad con mucha costumbre Nosotros vamos a subir aquí ahora Por esas escalinatas Y verlo bonito Hay por aquí, seguro que sí Hayuya, herencia taína, señoras y señores Ahí está Herencia indígena En la Herencia indígena en la Toponimía de Boriquén Seguro que sí Ese era el nombre Adhesivo, Cagu, Guarrocovi Fumacao, Caimé, Caillé, Comerío, Ayuya, Canarias, Yuiza Qué bonito está esto, señoras y señores Estamos en el pueblo de Ayuya, señoras y señores Aquí grabando para el Boricua Loco Así que si te gusta este video, suscríbete al canal Estamos aquí En un museo indígena En el pueblo del Tomate En la ciudad indígena En la ciudad indígena Ayuya Seguro que sí Vamos subiendo por aquí Qué bonito está esto Mira la palmera Verán las montañas que rodean Al pueblo de Ayuya Entre medio de las montañas Encuentra Ayuya En este llanito aquí Aquí era que los indios Formaban sus aldeas Lejos De la costa Seguro que sí Este es el museo indígena Bueno, aquí hay un museo arriba Y hay otro más en el pueblo No creo que Bueno, no sabía decirte Pero aquí hay uno Aquí es ese mismo Y el de mí es en otro barrio Ese mismo es para Guawei Guawei por dónde Bueno, por aquí mismo Derecho A mano izquierda Hay una intersección A mano izquierda ¿Lejos? ¿Queda lejos? No, casi cerca Ah, gracias Hemos subido bastante ya Pueblo con nombre está lleno Ahí tenemos la carita La carita del indio Y Chahto Tenemos la carita de cálculo ¡Gracias! Tiene la carita del indio Y otra carita del indio mira todo lo que subimos señores y señores esto está bastante bonito así que los invito aquí al pueblo de ayuya para que vengan y visiten y disfruten de la ciudad del tomate está en la tumba del cacique de ayuya y lo dicen era cacique de ayuya señor de jauca sama y guapé seguro que si el señor de jauca dice ahí sama y cofe el centro cultural de ayuya 19 de noviembre 1969 el cacique ayuya por lo menos por las escalinatas uno llega también bueno subirlas porque no graba bueno centro cultural ayuya está cerrado abierto no está abierto puede subir hay que gratis hay que pagar ahora y señores estamos en el centro cultural ayullano catalina figuero alberto suárez hay un museo indígena por aquí este es el museo este es el museo indígena que hay en ayuya en el pueblo este es el museo y después está el semis que se mía ahí arriba el semis también puede ir al bosque mágico está abierto bosque mágico yo creo que está bonito a ver si pasó por lo dice la dice boque mágico lo dice el anuncio frente al parque ah ok pues ya yo sé dónde es hoy por dónde se sube por aquí aquí está abierto ah bueno centro cultural de ayuya señoras y señores vamos a entrar estamos en el centro cultural aquí en ayuya señoras y señores en el pueblo del tomate ciudad indígena así que vamos a entrar aquí a ver qué encontramos digo si nos dejan entrar estamos en modelación pero puede hay una sala que ya está en el lugar gracias, gracias está remodelando pero sí podemos pues ya ven aquí están remodelando señoras y señores pero hay algunas cosas como lo dice ella está remodelando pero hay algunas cosas que se pueden ver vamos a ver vamos a entrar por acá aquí es donde tenemos la comunidad indígena señoras y señores hola hola, hola, hola sí, cualquier cosa pasa en la sala de allá que es la sala de festivales y no voy a bajar con ellos a la tumba por si acaso quieren ir está bien, gracias todas las cosas indígenas que han encontrado asas Amén. Los materiales cerámicos. 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 Qué bueno que cuidan los recuerdos indígenas aquí, en el pueblo de Hayuya. Este pueblo con mucha cultura indígena, señoras y señores. Estamos aquí en el pueblo de Hayuya, señoras y señores, en el Museo Indígena. Aquí en el pueblo de Hayuya. Así que si te gusta este video, te puedes suscribir a mi canal. Gracias. 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 Gracias.